Vamos a improvisar ahora, eh, o sea que si algo sale mal, la culpa es nuestra, no de él, así que vamos a, va a cantar una canción. Un aplauso fuerte para recibir a Saúl. Buenos días, saludos a todos, días de hoy. Un aplauso fuerte para recibir a Saúl. 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 Un aplauso fuerte para recibir a Saúl.